A través del discurso presidencial por los tres años de gestión de Luis Arce Catagora, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, destaca que el primer mandatario asumió varios retos en su presidencia, al estabilizar la democracia, restituir las condiciones económicas para un equilibrio en el país, frenar la pandemia del COVID-19 y recuperar el derecho a la educación. Consideramos que en estos tres años se ha logrado, hemos logrado consolidar la democracia en Bolivia, evidentemente tenemos una oposición interna en el movimiento socialismo que nos está generando cierta desestabilización en el gobierno, pero también se ha logrado la estabilidad económica, se ha logrado recuperar el derecho a la educación, hemos controlado el tema de la salud con las vacunas que se han implementado. Tenemos dos años en los cuales se va a implementar la industrialización con estas 130 plantas industriales que nos va a permitir no solamente sustituir las importaciones con producción nacional, sino que principalmente nos va a permitir generar empleos, generar riqueza y esto nos va a permitir planificar un próximo periodo constitucional con mejores augurios para el país.